Hola que tal amigos, como están? Espero que estén teniendo un excelente día, mi nombre es Alex y en este video les quiero compartir una estrategia y un método para ganar hasta 100 dólares diarios a través de internet, trabajando desde tu casa y bueno, todo en internet, ok? Todo en línea, ok? Antes de continuar también me gustaría invitarte a que te descargues la guía las 10 formas más rentables para ganar dinero a través de internet. El link lo vas a encontrar en la descripción de este video y es un canal de Telegram, simplemente te vas aquí al mensaje fijado y aquí encuentras el enlace, simplemente abres y aquí viene el archivo, las 10 formas más rentables de ganar internet, es un archivo de 14 páginas en PDF, la verdad es que está bastante fácil de leer, no es nada complicado y aquí básicamente lo que hago es resumir las formas más rentables de ganar dinero a través de internet, ok? Una explicación sencilla, fácil y puedes ver, intentar la que a ti más te guste, ok? Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta estrategia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero nos vamos a ir a Google y vamos a buscar esta página que se llama freelancer, freelancer.mx, ok? O puedes buscarlo así, entre comillas, freelancer y aquí, bueno, por ejemplo, esta página está para México, pero no se preocupen porque ahorita les voy a mostrar otras páginas que pueden utilizar desde cualquier país, sobre todo en Latinoamérica como Colombia, Argentina, Perú y les mando saludos a todos, ok? Entonces, bueno, primero que nada vamos a entrar a freelancer para que puedas tú ver de qué se trata, cómo es que funciona, ok? Creo que la misma palabra ya lo explica todo, bueno, para las personas que ya tengan conocimiento en freelancers o que ya sepan que es un freelancer, pues ya saben de qué se trata, ¿no? Pero bueno, aquí les voy a dar algunas ideas, sobre todo si nunca habéis escuchado de este tipo de trabajos a través de internet, porque básicamente es trabajar a través de internet, ok? Y lo puedes hacer a tu tiempo, el momento que tú quieras, no tienes que firmar un contrato con alguien específico, no, nada de eso, ok? Pero bueno, ¿qué es un freelancer? Un freelancer es una persona que trabaja por su cuenta y, bueno, lo pueden contratar ya sea como empresas o como personas físicas para realizar cierto trabajo como administrar redes sociales, crear un video, editar un video, muchas cosas. Pero bueno, vamos a explorar mejor los trabajos. Te puedes registrar gratuitamente, mira, puedes aquí en registrarte o puedes aquí, tienes dos opciones. Una es contratar a un freelancer, en esta opción solamente es si tú quieres contratar los servicios de alguien. En esta ocasión, si tú quieres ganar dinero, simplemente entras aquí a donde dice, gana dinero haciendo trabajos de freelancer y te puede registrar. Te puede registrar directamente con Facebook o con un correo y creando una contraseña, marcando esta casilla y le das clic acá, ok? Aquí nos vamos a regresar para explorar los trabajos y, bueno, vamos a ver. Ok, aquí tú puedes ganar dinero, por ejemplo, editando videos para otras personas. Obviamente, si tú tienes conocimientos en edición de videos, puedes aceptar este trabajo o puedes mandar tu oferta, ok? Aquí, por ejemplo, lo que está ofreciendo son 185 dólares por editar. Necesitamos una persona encargada de la edición de videos, creación de piezas gráficas para un concesionario de autos usados en Colombia. Todo el material de videos y las ideas será aportada por el concesionario, ok? Entonces, básicamente, tu trabajo es editar. Si tú tienes conocimientos en Adobe Premiere, en Illustrator, Photoshop, producción de video, puedes enviar tu oferta. Actualmente, por ejemplo, hay cuatro personas que han enviado su oferta, ok? Aquí, por ejemplo, quieren una persona de desarrollo de páginas web con WordPress. El trabajo es de 12 dólares por hora, lo cual me parece muy bien. Me parece espléndido. 12 horas la hora. Si trabajas 8 horas por 12 dólares, estamos hablando de 96, casi 100 dólares en un solo día, ok? La verdad, creo que es muy difícil tan solo en Latinoamérica encontrar alguien, un trabajo, perdón, con tanto trabajo que te paguen 12 dólares la hora. Me parece magnífico y no tienes que viajar a otro país. Lo puedes hacer desde tu casa. ¿Qué trabajo más cómodo puedes encontrar, ok? Obviamente, necesitas conocimiento en diseño gráfico, diseño de sitios web, WordPress y todo eso. Hay personas, hay cuatro personas que ya enviaron su oferta, ok? Y si tú tienes conocimientos, puedes enviar tu oferta y obviamente van a seleccionar a la mejor, al mejor candidato, ok? Pero tú me vas a decir, oye, pero yo no sé nada de desarrollo, de edición y todas esas cosas que requieren muchos conocimientos, ok? Bueno, pues no necesitas tampoco muchísimos conocimientos en algunos trabajos. Hay de trabajos a trabajos. Por ejemplo, aquí tenemos campaña de Facebook Ads. Si tienes conocimiento en marketing o en Facebook Ads, puedes enviar una oferta. Aquí están ofreciendo 3 dólares por hora, pero igual a lo mejor puede ser algo más fácil. Bueno, no sé, dependiendo. Cada quien, quien es experto en algo, bueno, conoce cómo funcionan las cosas y entonces puedes enviar tu oferta. Aquí, por ejemplo, animación simple, ok? Hacer viral una noticia sensacionalista, ok? Se requiere conocimientos de redes sociales, contactos con las mismas, alto alcance. O sea, si ya tienes una cuenta, por ejemplo, de Instagram, de Facebook o de TikTok con mucho alcance, puedes utilizar, puedes enviar tu oferta y te van a pagar 149 dólares solamente por promoverla, ok? Básicamente, bueno, alto alcance, sobre todo contactar con influencer, no menos de 3 que publican nuestro contenido. Están relacionados con temas de plagios musicales, compartidas de canciones de YouTube, etc. Ok, aquí, bueno, básicamente es eso. Ilustración de basadas en movimiento, bueno, ya son más, por ejemplo, este manejo de redes sociales, ok? Necesito una persona que cree y maneje externamente las redes sociales de una pequeña empresa. Facebook, Instagram, TikTok, website, Twitter, ok? Básicamente aquí es administrar, enviar mensajes, contestar comentarios y hacer publicaciones y te van a pagar 11 dólares la hora, casi los 12 dólares que están ofreciendo. Son, bueno, si trabajas, como te comento, 8 horas al día, pues estás ganando casi 100 dólares o si quieres trabajar, por ejemplo, 9 horas, pues ya estarías ganando prácticamente los 100 dólares diarios, ok? Pero bueno, eso va a depender también de ti, de cuánto quieras ganar, ok? Ok, y hay un montón de cosas. Agrega la pantalla principal. La web puede ser agregada por un botón de pantalla principal. Ok, esto no entiendo muy bien exactamente de qué se trata, te pagan los 29 dólares. Pero si alguien sabe un poquito de esto, de HTML, básicamente creo que es diseño web, ok? Si alguien sabe, puede mandar su oferta. Traductor partículos de Instagram. Necesito un traductor o traductora de inglés con mínimo un año de experiencia, ok? Te pagan 952 dólares, ok? Me parece muy bien que te paguen esta cantidad por hacer este trabajo, está súper bien, ok? Y bueno, aquí podemos encontrar un montón de cosas, un montón de trabajos que tú puedes ver. Obviamente sería cuestión de que tú entres a esta página y veas qué trabajos tú puedes realizar y que digas, ¿sabes qué? Yo puedo hacer esto. Por ejemplo, animaciones del logo. Yo creo que, bueno, si sabes un poquito de After Effects, animación, diseño 3D, puedes enviar tu oferta, te están pagando 110 dólares, ok? Y hay un montón de cosas. Hay unas que a lo mejor pueden ser un poco más complicadas, que requieren más conocimientos, pero hay unas que no necesariamente. Por ejemplo, solución, cuenta gris Facebook. Busco experto en Facebook, redes sociales, porque tengo una cuenta gris que no quiero perder y necesito que alguien me lo gestione para no perderla y poder hacer campañas, ok? Están ofreciendo 125 dólares. Me parece muy bien, ok? Hay un montón de trabajos. De hecho, digo, no podríamos abarcar con un solo video todas las cosas que puedes encontrar. Sería cuestión de que tú te pongas a ver. Y si te fijas, hay 50 páginas con 11,945 participaciones, ok? Aquí puedes encontrar diferentes páginas, diferentes cosas. Por ejemplo, mejorar mi historia para hacer un Visa Nobel. Desarrollo de consultorio virtual, bienes raíces. Es decir, hay un montón de cosas que tú puedes encontrar. Entonces, yo te recomiendo que si tú sientes que puedes hacer algo, puedes meterte a esta página que se llama freelancer.mx. Esto es para si personas que estén en México. Pero, por ejemplo, no es la única. Hay otra página. Por ejemplo, otra que se llama Workana. Workana.com, ok? Y si te vas aquí en la pestaña donde dice trabajo freelance, aquí puedes explorar los trabajos que están disponibles que tú puedes usar. Por ejemplo, ah, para encontrar un jugador de Paddle. Bueno, esta página que voy a mencionar está disponible en cualquier país de Latinoamérica. Análisis de resistencia. Bueno, eso es ya algunas cosas más complicadas, un poquito y algunas no tanto. Básicamente, también es cuestión de que tú te metas a esta página, revises qué es lo que tú puedes hacer. Por ejemplo, creación de landing page para franquicias tipo tienda de abarrotes. Si tienes un poquito de conocimientos, crear una landing page realmente no es tan complicado. Incluso hay herramientas que te pueden ayudar a hacer una landing page. Y están ofreciendo de 50 a 100 dólares. Aquí están más abiertos, ¿no? Porque no te dicen específicamente 50 dólares. O sea, te pueden pagar entre 50 y 100 dólares por crear una landing page, ok? Lo cual, pues, me parece muy bien, ok? Entonces, con todas las personas que dicen, hey, es que no encuentro cómo ganar dinero en internet. Es muy difícil, no hay forma de ganar dinero en internet. En serio, amigos, hay muchísimas formas de ganar dinero en internet. Por ejemplo, aquí, subtítulos de video. Estimados, tengo varios videos grabados de diversos cursos, pero necesito que coloquen subtítulos en inglés para entender de mejor manera, ok? Son videos de 3 horas aproximadamente, ok? Entonces, aquí tú puedes enviar una oferta, está pagando 15 dólares, menos de 15 dólares la hora. Bueno, yo creo que un máximo 15 dólares la hora. Parece muy bien. Y sobre todo, si tienes un poquito de conocimientos en inglés, si tienes el inglés, puedes enviar una propuesta para este trabajo. Y bueno, amigos, básicamente es lo mismo. Es decir, me tardaría también horas haciendo un video. Tan solo de mostrar todos los trabajos, sería imposible ver todos los trabajos. Pero incluso los puedes buscar por categorías. Por ejemplo, dices programación y tecnología. Ok, yo nada más quiero buscar los que hablen de diseño web, ok? Y únicamente te va a filtrar los de diseño web. Pero a lo mejor dices, ¿sabes qué? Yo quiero los de marketing digital, nada más. Voy a quitar estos de programación y únicamente marketing digital. Plan de publicidad en Facebook, ok? Actualización de Facebook Ads. Campaña publicitaria de marca de moda de objetivo de ventas, ok? Y de hecho, puedes hacer más específico algo de SEO. Si tienes conocimientos en SEO, tienes conocimientos en publicidad en Google, ok? En email marketing, ok? También puedes diseñar todo esto. Soporte administrativo, por ejemplo. Asistente virtual, ok? Esto está muy padre, porque mira, hola, estoy buscando una persona, ser mujer, que pueda ayudarme con gestiones técnicas, formas mensuales, tales como programar flujos de trabajo de email marketing, ok? Bueno, esto ya es un poquito más específico, pero está muy bien. De 15 a 45 dólares la hora. Por ejemplo, este otro de asistente virtual. Menos de 50 dólares. Te ofrecen secretaria virtual para escuela de ajedrez, ok? 15 dólares la hora. Escuela mexicana de ajedrez. Que no necesariamente sea de tu país. Puedes trabajar porque esto es en línea. Esto es virtual, ok? Asistente remoto, ok? Menos de 50 dólares, ok? Asistente virtual. Es decir, hay un montón de trabajos y aquí puedes encontrar más páginas de trabajos que prácticamente cualquier persona puede hacer, ok? Y eso son por mencionar algunas. Por ejemplo, redacción de artículos. Pasar un libro de audio a texto, ok? Redacción de post para página web. 15 dólares la hora. Biografía personal y creación de consultora, ok? Y bueno amigos, básicamente nos tardaríamos en encontrar muchísimas ofertas las cuales tú puedes ofrecer. Y de hecho, hay muchísimas páginas. Estas son por mencionar algunas. Ustedes están en este momento pensando en qué pueden hacer para ganar dinero. Amigos, acá hay un sinfín de ideas que pueden hacer para ganar dinero, ok? Entonces, la invitación es que no se cierren. Aprendan a buscar a través de internet. Aquí les estamos dando algunas ideas para que puedan ganar dinero, para que puedan trabajar desde casa. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Que les sirva sobre todo la información que les acabo de compartir. Y bueno, vamos a estar subiendo más videos con ideas, métodos, formas para ganar dinero a través de internet. Yo por lo pronto me despido. Mi nombre es Alex y nos vemos en un video más. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.